¿Cuál es la idea de la ética? ¿Cuál es la idea de la ética? ¿Cuál es la motivación que te ha expinto a comunicar a través del teatro o a preferirlo respecto a otras formas de arte? ¿Cuál es la motivación que ha hecho que eligieras el teatro para comunicarte y no otra forma de arte? Pues no soy consciente de que lo elegí, no soy consciente porque llevo escribiendo obras desde los 13-14 años que empecé a escribir teatro y a esa edad pues no puedo explicar muy bien por qué me decidí. ¿Cuál es la motivación que ha empezado a escribir desde los 13-14 años? ¿Has siempre hecho un teatro así pleno de dolor y de malinconía o al principio has experimentado también otras formas? No, no, siempre ha sido igual pero supongo que porque yo ya tengo un defecto de nacimiento. Me desenvuelvo en el mundo de lo que conozco y el mundo de lo que conozco pues es un mundo oscuro y de hecho las primeras cositas que escribí eran melodramas en los que moría todo el mundo, o sea al final morían todos. No es algo que yo pueda elegir, creo, hablar del dolor o no hablar. No puedo elegir porque pertenece a mi naturaleza, entonces no podría. El hecho de usar de las escenas así fuertes que golpean el público. ¿Qué te esperas del público? ¿Qué reacción esperas que puedan tener? Pues llevo 20 años trabajando y mi objetivo no es el escándalo, es que comprendan mejor el mundo. El teatro nunca es violento por muy brutales que sean las acciones que tú propones, la violencia es la violencia del mundo. Yo simplemente lo expreso en un escenario, pero el teatro nunca es violencia. Creo que hay que ponerles en conflicto con la realidad que tú propones en el escenario. Creo que el teatro es un enfrentamiento entre el público y la escena para que de ese conflicto surja conocimiento. Pero no sé muy bien qué es movilizar las conciencias. Creo que debería servir para asombrarse del mundo, para intentar comprender mejor el mundo, intentar comprender mejor el conflicto de estar vivos. Pero no sé, tener conciencia de uno mismo es difícil y tener conciencia de los demás es lo más difícil porque hay que ensuciarse mucho. Entonces yo creo que lo principal es generar un conflicto y a partir de ahí, bueno, pues que cada uno obtenga el conocimiento que le corresponde. En una entrevista he dichiarado de haber elegido el teatro para no disparar por el camino. ¿De qué ha nacido este disgusto por la masa? ¿Qué ha causado no tener más confianza en el próximo? ¿Este disgusto por las masas? No, no es la masa, es por la vida misma. No es la masa en sí, es que no entiendo que es esto de levantarse por las panas y desayunar. Es difícil comprender eso. ¿De qué ha nacido esto por las masas, por la masa, es por la vida en general, es este dispiacer de haber alzarse por la mañana a hacer colación? En fin, que soy antisocial, por naturaleza. Incluso cuando tengo sentido de la justicia social o colectiva, lo hago desde una posición antisocial. Son antisociales por naturaleza, aunque sí, e anzi sí, lo hago desde un punto de vista antisocial. Desde un punto de vista antisocial, realmente. Gracias por ver el video